Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este, tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo un mensaje de los ángeles de la claridad. Los ángeles hoy nos invitan a que veamos claro que la ayuda que tanto pedimos está ahí en la palma de nuestras manos. Que a veces nos cegamos en las situaciones y nos enfocamos en energía que no son las correspondientes. Y no vemos la verdad con claridad, no vemos la ayuda que el universo nos está enviando con claridad. Pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz y de un granito de arena, ayudando a otros seres a conectar con su ser, compartiendo este mensaje. Déjame tus comentarios que son muy importantes para mí y un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti. Recuerda que al final del mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy y tus comentarios son muy importantes para incluirte en mis oraciones diarias. Y los ángeles de la claridad nos dicen, Somos los ángeles que bajamos a abrazarte fuertemente, estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. Siente la paz de tener protección angelical en este momento. Comienza a vivir con claridad y armonía. Ya encontraste lo que estabas buscando. Acepta el amor celestial. Todo lo que deseas lo encuentras en el momento en que lo piensas. Tus deseos transmiten mensajes al universo. Es como enviar algo por correo. Cuando ordenas un producto, confías en que te será entregado en poco tiempo. Y de igual manera ocurre con tus pensamientos. Cada uno de ellos manifiesta la imagen tal como se refleja en el espejo. En un espacio breve de tiempo, en vez de buscar lo que deseas en el exterior, Concéntrate en desarrollar imágenes mentales de tus deseos. Rodeas estas imágenes con sentimientos de seguridad, gratitud, amor y fe, Sabiendo que lo que busca está ahora mismo en el camino hacia ti. Ve con claridad la ayuda que el universo te está enviando. No te preocupes porque algo no te llegue. De la misma forma como no te inquietas por los detalles de los envíos de los productos que pides. Igual que el servicio de correo se ocupa de su parte en el proceso, También el universo cumple con su parte. Tu papel es estar abierto. Cuando tus deseos lleguen a disfrutar de los frutos de tus pensamientos positivos, Es hora de que veas con claridad y armonía lo que el universo tiene para ti. Aceptando con el amor celestial, el amor de Dios por ti es tan profundo, Que excede los límites de las palabras, Para que tengas un indicio de lo mucho que eres amado. Intenta visualizar una energía ilimitada que todo lo abarca. En el cielo, todos los pensamientos respecto a ti son positivos, Porque Dios solamente ve tu magnificencia y divinidad, Disfrutando de tu protección y perfección. Como tus ángeles reflejamos el brillo de tu amor por ti, También te cuidamos más de lo que las palabras pueden describir. Nos fascina estar a tu lado y ayudarte es nuestro honor. Es hora de que veas todo con claridad, Que toda la ayuda está a la palma de tus manos. El cielo está a tu disposición. Trabaja con nosotros, tus compañeros angélicos. Nosotros los ángeles, te escuchamos y apreciamos cada uno de tus oraciones, Pues cada uno es una invitación para que nos involucremos más en tu vida. En el momento en que solicitas nuestra ayuda, Tomamos acción, a menudo tras bambalinas, En donde no estás plenamente consciente, Que tus palabras se están manifestando en forma física. Gracias, tus ángeles de la claridad. Mis amados, ¿Qué es que se me ha enchinado la piel? Es que se los tengo que decir, Se me ha enchinado la piel. Porque los ángeles nos están hablando muy claro, Diciendo que confiemos, Que veamos con claridad, Que la ayuda que tanto hemos pedido, Está ahí en la palma de nuestras manos. Que esa ayuda siempre ha estado ahí, Pero nos cegamos y nos dejamos llevar por el momento. Y no vemos con claridad las soluciones a ese problema. No vemos la claridad en esa relación. No vemos la claridad en ese empleo. Así que nos invitan hoy a ver con claridad. Y que te deshagas de todo eso. Que no está aportando nada positivo a tu vida. Y que confíes en Dios, en nuestro creador, el universo, la divinidad, como tú le quieras llamar. Que confíes en Él. Que los ángeles están ahí para asistirnos. Están ahí. Y que tus oraciones y deseos y intenciones están siendo escuchadas. Y que cuides muy bien de tus palabras y de tus pensamientos. Que cuides muy bien de ellos. Porque lo que llevas a tu pensamiento y a tus palabras, Sube al universo y regresa a ti en manifestación física. Así que es muy importante que cuidemos nuestras palabras y nuestros pensamientos. De las palabras del corazón, habla la boca. Queriendo decir que lo que tú tienes en tu corazón, tus pensamientos, van a emociones a tu corazón. Y de tu corazón salen tus palabras. Así que hay que cuidar muy bien cada pensamiento y cada acción y cada emoción en nuestra vida. Si tú quieres prosperidad, abundancia, felicidad en esa relación, restauración en esa relación, comienza a pensar positivo sobre esa relación. ¿Qué te llevó a enamorarte de esa persona? ¿Qué era lo que te gustaba de esa persona? Y comienza a sumar y no a restar. Porque cuando restamos, estamos bajando nuestra energía. Entonces no puedes aportar nada positivo a esa relación. Si es en el trabajo, comienza a ver lo que te motivaba a hacer un mejor trabajo. Y comienza a desechar lo que no te está funcionando. Igualmente en todo tu entorno. ¿Qué era lo que te hacía feliz en ese lugar? ¿Qué era lo que más te gustaba cuando llegabas a ese lugar? Y comienzas a trabajar en esa situación, cuidando positivamente nuestras palabras. Porque nuestras palabras y pensamientos se convierten en las emociones que van a nuestro corazón. Y del corazón salen nuestras palabras que van al universo. Y todo lo que pienses y digas se manifiestas. Y como siempre digo, eres abundante en abundancia o abundante en carencias. Y mientras más negativo estés pensando sobre esa situación, en la situación que sea que te encuentre, más carencias traerás a tu vida. Así que es el momento de retomar con claridad y ver con claridad y armonía todo lo que el universo tiene para ti. Y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy. Y el decreto nos dice, Todo lo que deseo está ahora mismo en mi interior. Abro mis brazos para recibir los dones del universo. Manteniendo mis pensamientos positivos. Confío en que todo lo que deseo ya se ha manifestado. Y merezco todas estas bondades y bendiciones. Soy muy amado. Merezco ser apreciado. El amor de Dios por mí es incondicional, ilimitado y todo lo abarca. Gracias, 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 porque hecho está. Gracias, gracias, gracias mis amados una vez más por estar aquí. Gracias. No te olvides que tú puedes ser un rayo de luz compartiendo este mensaje con otros seres. Ayudarlos a conectar con su ser. Déjame tus comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Tus comentarios me llenan el alma. Así que son muy importantes para mí. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti. Y no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.